Este es otro análisis junto a mis amigos que quiero mucho, el Ray Studios y Bill Productions de Bucitaba Real, aplauso para la gente de YouTube, no sea animador, no sea animador, hagan el aplauso, el aplauso, oye, oye, oye bien, oye bien, vamos arriba, el tema de hoy, el tema de hoy, el tema de hoy, el tema de hoy, cuál es el líder del movimiento urbano dominicano, Bill, cuál es el líder del movimiento dominicano, o quién yo creo que debe ser líder, te digo yo, cuál, no hay, qué hay que tener para ser líder, o liderazgo, ser humilde y que lo que tú dices, lo que tú dices, lo demás lo acaten, cuando el lápiz habló el lío, cuando el lápiz, cuando el lápiz hizo el lío de la vaina esa de acroarte, quién lo apoyó, cuando él tiró el premio, si no, acroarte una mierda, quién lo apoyó, quién lo siguió, lo hablamos en un video nosotros, en un análisis, si Daddy Yankee dice, no vamos para los billboards, Daddy Yankee solo dijo algo de los Grammy y todo el mundo hizo algo, pero de la forma, de la forma que Daddy Yankee lo hizo fue diferente, ustedes ya, ustedes, 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 los dominicanos, porque yo me considero antidominicano, ya entonces, dale, dale, tenemos tiempo arriba, vamos, ustedes ya tienen que dejar de comparar Puerto Rico con Santo Domingo, República Dominicana, tienen que dejar de comparar esos géneros, ok, ok, son dos gentes diferentes, vamos allá, dime, quién es el líder, dominicano, el líder ahora mismo, según tú, que está jugando, que pueden agravar quien sea con quien sea, el alfa, ok, muy bien, yo estoy de acuerdo, tú no estás de acuerdo, no, no, pero antes de eso, antes de eso, el alfa es duro, es un fajador y todo lo que tú quieras, pero no puedo decir que es un líder, no te estoy diciendo pegado, te estoy hablando de liderazgo, el líder, el debate aquí no es quién está más pegado, el debate aquí es quién es el líder del movimiento dominicano, el movimiento dominicano no tiene líder, ok, Rochi, ¿qué es Rochi del diablo? Rochi es el alcalde del momento para lo de lo vicioso.com, de lo vicioso, él es el vaina, él es el líder de lo vicioso, oye, Rochi tiene un público durísimo y los respetamos y yo sé que me van a acabar los rochicistas ahí, pero te voy a decir algo, mucha gente que oye la música de Rochi, no, o sea, hay mucha gente que no escucha la música de Rochi, Rochi no le llega a todos a los públicos. ¿Cómo que tú vendes los views, los comentarios y los likes para ponerlo aquí? ¿Y a quién fue? ¿Quién es que compra views, comentarios y likes? ¿Quién compra views, comentarios y likes? Están en el programa y tú hablando con... No mames, ¿quién compra views, comentarios y likes? Ok, ok, entonces, dime, Rochi es el líder de qué? De Movimiento Paralelo. ¿Y cuánta gente de Movimiento Paralelo? Mira, Rochi tiene las cualidades. El público de énfasis, que es el público que decía que énfasis no hacía lo que era, que énfasis metía en un baño, el público rato, el público aqueroso, el público que no era un polla, que apoya, que hacía o qué, que habla, que no comenta. El mismo público. El mismo público. Rochi tiene todas las cualidades para ser un líder. No lo es todavía, pero lo puede ser. Él puede llegar a ser un líder, sí. El alfa es. Tú no le pones que te haga los méritos. No, 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 no. Oye, con todo el respeto, manito, usted. ¿Quién ha llevado el nombre de la República Dominicana más lejos? El alfa, el alfa. ¿Te la diste? El alfa. Se la di, se la di. Pero espérate, estamos hablando de liderazgo. Estamos hablando de liderazgo. No estamos hablando de quién le ha llamado el nombre más lejos. Líder, líder. ¿Quién debería de tener el sonido y el rango que tiene el alfa? El alfa. El alfa, el diablo. Es que no encuentro. Ya dobló. ¿Qué, nene? ¿El nene tiene liderazgo? ¿El nene es líder? No, no. ¿El nene tiene liderazgo? Espera, espera, espera. Espérate la pregunta. Oye, con todo el respeto para el nene, pero el nene no es un líder. Espérate la pregunta. Estoy hablando de liderazgo. Liderazgo. Tú eres el líder, que el líder es... Oye, estoy hablando de liderazgo. Liderazgo. No hay líder. Tú dices que no hay líder. Tenemos que divariar eso ya. Papi, estoy hablando de liderazgo. ¿Quién debería de tener el alfa? El nombre de este análisis es... Es que no nos podemos salir de ahí. Ok, dale. No, no. Vamos a hablar mierda. El nombre de este análisis es... Es que estamos hablando mierda en principio. Es que el nombre de este análisis es... De verdad. El nombre de este análisis es... Ajá. ¿Cuál es el líder del movimiento dominicano? Pero, ok. Tú dijiste que no hay. Tú dijiste que no hay. Te respeta que no hay. Se te respeta que no hay. Ok, el líder del movimiento a los Fokker Music. Dime ahora. El líder del movimiento. A los Fokker Music. ¿En qué movimiento? En el movimiento urbano. Desde que estamos hablando. ¿Tú estás seguro que es el líder? Te pregunto. O tú estás siendo sarcástico. Ya que no hay un urbano que cante, vamos a poner el que controla la plataforma. El que a todo el mundo le dice que tiene más views. Que a todo el mundo le dice que a todo el mundo le frena por la entrevista. El que a todo el mundo le dice que hace la mejor gira y lo tumba. Pero si a veces lo deja con él como quiera. Maldito sarcasmo. Eso fue inteligente lo que él está hablando ahí. No, porque él se cogió con a los Fokker y le quiere dar una galleta. Él, Bill. Eso es lo que él quiere hacer. Mira, güey. Te voy a montar la neta. Si tú te pones a mirar, a ver el artista más internacional, te voy a montar la neta, neta, neta. Dale, neta, neta. Tengo conexiones con panameños. Panameños. Con chilenos. Con chilenos. Cállate. Pinche vato. Estamos yo y la rubia hablando, güey. Tranquila. Pinche vato. No, después dicen que le paguen, no mames. Mira, si tú te vas a enredar a internacional, güey, ¿sabes tú quién es el más chingón, más chingón? El pinche vato que le dice en secreto. Lo mismo puertorriqueños, güey. Pero secreto no es un líder. No, lo que pasa es, güey, que no se sabe manejar, güey. Es que no es un líder. Mismo puertorriqueños cantan las canciones. Coño, coño. Estoy hablando del maldito líder del movimiento dominio. Mira, mira, mira. Estoy hablando del maldito líder. Mira, mira, mira. Espérate. A silencio para que escuchara no te voy a comprar un view. Vamos a ver, vamos a ver. Escucha bien. Espera, al principio, al principio, me gusta que me traten como una reina, pero después que me den nalgada, gacheta, que me jaren el pelo, que me muerda. Tú no me preguntaste al que quieres, que estaba más solito. Ay, mi madre. No, mames. No, mames. Ahora, los artistas que compran un view, me lo quitan un view. Ok. Tú me estás devirtuando el tema. Dame un momento, Julio. Si tú dices que no hay líder, y estamos preguntando quién es el líder dominicano del movimiento urbano, alguien tiene que aproximarse más cerca. Ok, ok, ok. Tú dices que no hay líder. Pero para ti, ¿quién debería ser, entonces? ¿O quién está cerca de poder ser? ¿Quién yo creo que podría ser el líder del movimiento dominicano? En cero, en cero ya. No puede ser el alfa porque es muy arrogante, el lápiz tampoco, el mayor menos. Es que esto es una cuestión de arrogante o no. Pero es que un líder, un líder, ¿tú sabes las condiciones que tiene que tener una persona para ser líder? Dila. Una persona para ser líder tiene que tener dos, dos demandos, tiene que, cuando digo una cosa, los demás tienen que decir mierda, sí, lo que él dijo de verdad. Por ejemplo, un líder, Daddy Yankee es un líder. Sí, pero un líder de un movimiento. Como Daddy Yankee uno. Líder del República Dominicana, ¿quién? Es que no, ustedes me excusan, ustedes me excusan. A mí, tú no se la quieras dar al alfa. Ustedes me excusan, pero yo, no es que no se la quiera dar, manito. Oye, te lo juro, oye, te lo juro. Si el alfa, yo lo viera con esa cualidad de ser líder, que creo que puede llegar a ser un líder, porque él se está manejando bien, pero todavía no lo es. Ok. Pero quizás el alfa pueda ser el líder del movimiento dominicano. Ahora, yo defiendo. Pueda ser. No puede ser un sublíder, entonces, el alfa. Es que no hay un líder. Para ser, para ver un sublíder, tiene que haber un líder. Porque tú conoces como líder. El alfa podría ser el líder del movimiento urbano. Que guíe a un pueblo. Un movimiento, que lo cuide. Bien, eso no lo va a hacer ninguno. Los mexicanos se matan uno. Es lo que yo quiero que tú me entiendas. Porque hemos pasado mucha hambre. Cuando conseguimos dinero, nos gusta comprar carros, nos gusta hacer bultos. No, que desde que tú pegó un tema, de una vez. Y nos gusta un mille al otro. Un mille al otro. A beneficio. A ayudar, a beneficio. A ayudar en beneficio. Y así sucesivamente. Eso. Eso. Que el movimiento urbano es movimiento urbano. Y seguirá siendo movimiento urbano. Porque todo aquel que logre pegarse o posicionarse, va a seguir haciendo lo mismo. Sea quien sea. No importa. No importa. Eso es lo que yo quería que ustedes entendieran. Entonces, no hay un líder del movimiento urbano. En eso se quedó este capítulo. Esa es una pregunta de ahí para mucha gente. Porque creo que me la responda este. Dímelo. ¿Quién debería de estar en la posición que está el alfis? Tener la conexión y tener el sonido y la vaina, la pampara prendida, como dicen hoy en día. Secreto. Shadow Blow. Musicólogo. El lápiz, ya que tú lo mencionaste. Monsalapara, Vaquerón. Don Miguelo. Don Miguelo. Si tú pusiste a Don Miguelo, ahí es Don Miguelo. ¿Por qué? Yo puse a Don Miguelo. ¿Por qué Don Miguelo? Yo puse a Don Miguelo. Porque Don Miguelo es el que tiene más cualidades para mover el público en masa. ¿Y por qué ellos no lo han hecho? Que si tuvieras la oportunidad, el principio del género, antes que el alfa se pegara como está hoy en día. Manejo. ¡Viste, hombre, de calle! ¿Lo vas a dejar? ¿Tan rápido? Yo quiero decir una vez. Yo quiero que tú me la respondas, el por qué. Por ejemplo, yo se lo doy al alfa, lo defiendo. Nunca en la vida ni me interesa que me dé una entrevista ni tener una mitad con él. ¿Por qué yo te vi en las redes y que alfa, una entrevista, a mí, mi cumpleaños? ¿Qué diablos fue eso? No, no, porque lo que pasa es cuando tú... Eso me quilla a mí. Los presidentes cumplen y no responden. Los alcaldes cumplen y no responden. Entonces, el alfa ya lo ha hecho ya como en esta cinco veces. ¿Qué te ha hecho cinco veces, el alfa? Cinco veces, es decir, te voy a dar la entrevista, que eso se la daba a cualquiera. Pero yo vi que él te publicó, que tú te publicaste un comentario, que te iba a dar una entrevista. Para una entrevista a cualquiera, la vuelta y tú decida en su cara, mira, lo que tú digas, eso es, donde cuando ese celular le era un alcatel, tú lo llevaste a hacer un iPhone 11 hoy en día, no te pudo con una llamada. ¿Esto se pasó a ti con el alfa? Ya, te respondí. nadie le hizo coro yo tenía el más pegado que era el chip y tiene los pachuches prende el pachuches ponte caché prende lo prende lo que hacía más fiesta más party el alfa todo el tiempo mira bien que me ayude que me apoye la página música era la más pegada a nivel de urbano dembow porque se cree a los póker ni mundo red apoyaban al dembow diciendo al dembow mundo redena un saludo para el ramos eras mota tú y él se acerca a mí mirabil yo creo que tú me suba ético me se apoyan desde mucho antes por subirlo yo cobró dos mil pesos por publicaciones entonces se la subió hasta doscientos 100 uno y medio de trescientos depende de la costa que me da porque un líder no hace eso bien cuando estaba empezando cuando agarra y se me acerca a mí porque quiere el más pegado grabamos con todo el pequeñito con youtube se pega la valla en la pampa la fu sube el alfa otra vez muévete heavy a caco pelado por ahí el caco mordán viene yen yen graba lo tiene firmado y que empiezan a manejar el alfa más por encima que sí en otras palabras el alfa le asolvió el chía el chía historias está educando y hace un tema que se llama prende lo prende algo así era yo digo chis me la chima está haciendo el tema tuyo de prende lo que prende prende y lo no voy a dejar yo voy a dividir si me dice que se apuró para que se va a quedar pero cuando miro para atrás ya lo mío está en el suelo que era la página porque me dedique al proyecto y el juego cambió y el juego cambió entonces yo estoy en baja y yo digo bueno uno dice bueno tengo amigos tengo amigos me llama julio que yo lo ayude y que yo poste en él y yo tú sabes lo llama llamarte a ti también me llama y usted no me pone la llamada ni me responde los mensajes ni de él ni nada entonces hoy en los luchados seguir trabajando y hoy en día cuando yo subo algo porque si tú entras un interés él me sigue él es el primero que me da like o me manda un mensaje muy duro muy duro pero no pasa de muy duro de que está bien lo que tú haces o de que vamos a una entrevista vamos a reunirnos no pasa cómo tú te sientes con esa situación bien porque yo sigo comiendo no pasó hambre vamos a hablar de eso en otra entrevista después de todo lo que elijo lo que me siento mal cuando tú vas a público a un público y hace eso y el público dice mete mano tú eres duro si ayuda lo que te ayudó que se ok y no pasa de ahí y tú vuelve yo hago otro punto vuelve y comenta a que la gente vea y se queda como en política siento siento que te desahogaste y sacaste algo del alma que sí yo dije antes de empezar que iba a decir todo y no quiero que se pongan ño 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 nadie porque de ahora hasta que yo me muera puede decir la verdad a quien sea no sea tan maricón pero te saqué todo eso yo oye te saco te saco te saco te saco que le saco toda la leche es en ti toda la leche te la saco todita este vídeo no llega a 10.000 ni a 5.000 ni al juego es obvio eso es obvio quiero que entiendan que de ahora en adelante me voy a pegar más de lo normal porque le voy a decir el coño son más de quien sea aporta aprendiendo de mí vamos a ver que venimos con la otra entrevista pero te perdí yo tengo mil veces más respeto por comunicadores por ti por ti mil veces por desrespeto por lo mismo que por un artista voy a hacer la copia china ya declarado jajajaja jajaja vende en la calle espero en el próximo vídeo no me sigas ese día ahí y y y y